¿Qué es la situación de la ley 7722? Hay convenios de varias provincias con la empresa Mecorot, es una gran compañía que en realidad es internacional y que pretende extenderse, en el país ya lo está haciendo y de hecho con logros, y en América Latina y en general sabemos que en el mundo también tiene sus tentáculos. Nos preocupa muchísimo algo de lo que vamos a hablar el sábado 11, acá en la casita colectiva, en San José, en Moimayem, sobre Mecorot y la guerra del agua. Le decimos la guerra del agua porque Israel está en una guerra contra el pueblo palestino. Lo que nuestros hermanos palestinos, hermanos en la comunidad humana, sostienen que no es una guerra sino que es una ocupación a la cual el pueblo palestino resiste. Y que tiene una larga historia desde el fin de la primera guerra mundial, se consolida después de la segunda guerra mundial, en donde el protectorado británico de la Palestina cede a través de las Naciones Unidas ese territorio, que en realidad ese territorio era un 55% para Israel con una población del 30% y un 45% para Palestina con una población del 65%. No obstante, a través de las Naciones Unidas, a través de las Naciones Unidas, la guerra de 1956, luego la guerra de los seis días, contra lo que se llamó la República Árabe Unida, y que las gana Israel, con lo cual, con esa metodología beligerante, va extendiéndose de tal manera que ocupan el 80% de ese territorio y le queda el 20% al pueblo palestino. La guerra del agua justamente es el elemento central para asfixiar y cercar al pueblo palestino en una franja ínfima, la franja de Gaza, que tiene 12 kilómetros de ancho, un poco más hacia el sur, creo que es 16 kilómetros, al Mediterráneo 60 kilómetros, y ahí viven, que son 400 kilómetros cuadrados, y la ciudad de Gaza tiene 45 kilómetros cuadrados, 2.200.000, entre 2.200.000 y 2.400.000 habitantes. La Cisjordania también, donde está buena parte del pueblo palestino, pero con colonos israelíes. Hay 3 millones de palestinos aproximadamente, y 500.000 colonos, que sustentados por Israel con el gran soporte de Estados Unidos, explotan totalmente esa situación, y nuestro pueblo palestino, digo nuestro porque nos sentimos parte, como acá con nuestros pueblos originarios, ellos son el pueblo originario, el pueblo cananita, que con esa visión occidentalista, blanca, expansionista, elitista, son el pueblo elegido. Por eso ocuparon esa tierra, eso es la historia. Pero bien, hoy estamos, en lo concreto, con Mecorot encima, gran instrumento de la expansión con el agua, nada menos, ¿cuánto podemos vivir sin agua? 48 horas, y ya estamos descompensados. Bueno, justamente, es la guerra que ellos quieren desarrollar para ahogar sin agua a nuestros pueblos. Cuando se instala, empieza a instalarse en Mecorot, en el 2011, empiezan a tratar de instalarse en Provincia de Buenos Aires. Luego, por algunos debates que surgen a partir de ahí, y unas movilizaciones que hubo, terminan retirándose. Pero no se retiran, en realidad. Van a volver hace unos años, pero de otra manera. Buscan hacer pactos tratados para instalarse, y en esos pactos tratan de ir avanzando en distintas provincias. Hoy ya son 10 provincias que, de alguna manera, han firmado acuerdos marco para desarrollar sus políticas. No fueron dos a la vez, fueron de a una. Fueron, y con la anuencia de gobiernos provinciales, como los radicales que tenemos nosotros acá en Mendoza, como con gobiernos nacionales. Entonces, han buscado todas las prácticas posibles, todos los lugares, todos los vericuetos para meterse. Y ahí están ellos. Me parece que es una gran preocupación, porque lo que estamos haciendo en esta etapa es difundir quién es Mecorot. Nadie sabe qué es Mecorot. Y nadie sabe qué objetivo tiene. Entonces, esta es la posibilidad, que le agradezco al canal, para seguir difundiendo sus políticas. Y sus políticas tienen que ver con qué. Primero, van a hacer un estudio del agua. Acá en Mendoza. Bien, está ahí. Bien, no se estudian. No son los primeros que nos estudian. Ya, desde Darwin siempre nos vinieron estudiando. Pero aparte de eso, van a ver qué posibilidades tenemos de desarrollo con el agua. Aparte de eso, van a estudiar las distintas leyes que tenemos en cada territorio. Entonces, en base a las legislaciones, van a discutir qué hacen con el agua y van a proponer. El tema es hacer un Estado Mayor del Agua, donde ellos definan un lugar que defina el agua por provincia. Lo cual eso lleva a algo bastante grave. Por ejemplo, acá tenemos lugares, desde el CONICET, que estudian el agua. Tenemos instituciones como irrigación, hidráulica, muchísimas instituciones que trabajan de hace muchos años sobre el agua. Aparte, la ley de agua es de 1884, es de avanzada a nivel mundial. Y ellos nos dicen, los vamos a estudiar para modificarla. ¿Con qué cara nos dicen eso? Es más, ellos plantean que van a hacer contratos con profesionales del agua local. O sea, a ver, un profesional del agua, ¿dónde está trabajando? En alguna de las instituciones que hay en Mendoza. Entonces, ellos plantean cambiar el enfoque. Entonces, a nosotros nos preocupa, porque todo eso también lleva a otro cambio muy importante, que es el siguiente. La ley de agua de 1884 plantea el agua por necesidades. O sea, estaba hecha para los viñateros, pero bueno, pero plantea como necesidad primero el uso paulacional para la vitivinicultura, después la agricultura, después la minería y la última era la minería. Entonces, ellos lo que pueden hacer es plantear un cambio en las prioridades. Y eso va a afectar a toda la provincia. Bueno, es parte de lo que nosotros vemos que se viene. Aparte, van a modificar un sentido del agua que no es menor, que creo que es el objetivo mayor que tiene esta empresa capitalista. Que es que el agua deja de ser algo como una necesidad, sino que se va a empezar a cobrar según los usos que cada uno haga de la misma. Entonces, desde alguien que use el agua común de obras sanitarias, el que use el agua para riego, el que la use para sembrar, para una bodega, para todo, se utiliza el agua. Algo que está, de alguna manera, está menospreciado. Nadie te dice, sin agua no podemos hacer nada. Entonces, ellos la van a utilizar, van a modificar el formato político y gestión del agua. Y cuando querramos acortar, no vamos a tener la posibilidad de tener agua. Y eso va a pasar, como también otra cosa que hace Mecorot en Israel. Tienen, la gente de Israel, tienen la posibilidad de tener un acceso mayor al agua que los palestinos. Y eso, por eso tiene denuncias en las Naciones Unidas como el apartheid del agua. Así como en África, en Sudáfrica, hacían un apartheid racial. Acá no hace falta que sea racial, con que lo hagan en cada comunidad. Acá, listo. Y a eso van. Y acá lo van a hacer también. Acá va a ser social, beneficiando a algunos sí y a otros no. Porque ellos regulan quién sí y quién no. Esa es la pretensión que tienen. Por eso no le alcanza con Mendoza. Quisieron avanzar y están ya negociando en 10 provincias. Y también están negociando en otros países de Latinoamérica. Entonces, lo que nos preocupa es que se va extendiendo, como un virus, maligno, que va a traer enfermedades, porque la gente sin agua se muere. Y donde también nosotros vemos que van a ver el agua como un recurso natural. O sea, el agua como un don financiero, no como un bien común que necesitas y no te morís. Entonces, bueno, es parte de la lucha que queremos dar. Para eso, para profundizar, para contar, es que el próximo sábado los invitamos a todos a participar. Acá, Patricia Mendozinas, 8.27 a las 4 de la tarde.